Por la plaza del pueblo María yo te he encontrado Yo te he encontrado por la plaza del pueblo María yo te he encontrado Por la plaza del pueblo María yo te he encontrado Yo te he encontrado con tu esposo del brazo María caramelao Que maldita sorpresa María que me he llevado Me consentiste, me consentiste, me consentiste Porque tu hermosita María me prometiste Con los besos sinceros María que yo te he dado Que yo te he dado Con los besos sinceros María que yo te he dado Con los besos sinceros María que yo te he dado Que yo te he dado Y me queman los celos María Y no has pensado Que a trocitos mi alma María que ha destrozado Me consentiste, me consentiste, me consentiste Porque tu hermosita María me prometiste Todo el mundo sabía María Mi sentimiento Mi sentimiento Todo el mundo sabía María Mi sentimiento Todo el mundo sabía María Mi sentimiento Mi sentimiento Es amor lo gritaba María Los cuatro vientos Y de corto y de brazo María Cambiado el cuento Me consentiste Me consentiste Me consentiste Porque tu hermosita María me prometiste Ahora por tus acciones María Lloro a canales Lloro a canales Ahora por tus acciones María Lloro a canales Ahora por tus acciones María Lloro a canales Lloro a canales y aunque malos recuerdos María de nada vale Soledades y penas María el te las regale Me consentiste, me consentiste, me consentiste Porque tú eres hermosita María me prometiste Gracias por ver el video